... maravilloso. Crecí en los unidos. Creo que mucha gente piensa que los unidos son un lugar con todas las ventajas de la ciudad y ninguna de las ventajas del campo, y viceversa. Me habían dicho que uno de los caballeros de hijos llevaba los mismos emblemas que yo, pero me negaba a creerlo. ¿Lo vas a lamentar? ¡Poder del cisne! ¡Polvo de mi amante! ¿Te importa si voy yo? ¿Alguien más quiere negociar? Así que el hombre blanco... ¡Pero no se puede arreglar! Oye, hermano, los profesionales, bienvenido a Managua, meca de los mercenarios. Muy bien, debo prepararme para esto. Llevaré granada, aerosol, bolsa de cereal... Sé que te prometí que iba a volver a casa para el turmán, ¿no es? Pero no te lo voy a hacer, dice. Me voy a morir. Escucha bien, camarón, que plantas a los desplazones, que solo cubre una clase de caparazón. Cuéntaselo a la otra de tu abuela, Crustáceo. ¡No te muevas! ¡Cuidado! ¿Cuántos coches hay en el segundo piso a esta hora? ¡No! ¡Cámbes, caminar! ¡Qué buen tino! Aunque ustedes no lo creen, yo también nací a este personaje, los caballeros del español. Porque mi cosa está un poco cambiada. ¿Ah? ¡Ese debe ser el teatro, Borja Negrete! Todos los que están ahí, miren, les voy a sacar la lenguita. Oye, sé cómo conseguirlo. Pégame, arráncame la cabeza. Tiene que ser un golpe de verdad, no como uno de esos golpecitos. ¡Se va a romper a las uñas! Pégame de verdad, que la gente diga, pero qué... ¡No! 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 ¡No te vayas a mi! ¡Piojo! ¡No te vayas a mi! ¡Muy bien! ¡No diré que no entidien! ¡Saboraré las ursetas de camarón! ¡Y saldré de ahí! ¡Demanda antimonopolio! ¡No te vayas a mi! ¡No! ¡No! ¡No te vayas a mi! ¡No te vayas a mi! ¡No te vayas a mi! Ay qué coincidencia! Sólo he estado pensando en ella como desde hace... VEENTE AÑOS! Ah no me vean así, no me vean con esos ojos. Pónganse al bailar, sólo bailen. ¡Bailen así! ¡Es un desgraciado, pegante, pomposo, pretensioso, idiota, beligerante, una completa basura sin ningún valor en absoluto! En sentido figurado. Claro, claro, cuando él regrese, va a estar en la noche a guardarme. Y esta será la última vez, porque ya me salieron unas amiguitas. Pero que no se note. Oiga, ¿no sería bueno que empezara a invoarse? Ese es mi secreto, Capitán. Siempre estoy enojado. ¡Ay, esta puta! Ese valor era para mí. ¡Ay, voy corriendo al Jorge Negrete! ¡Espero que esté el caruco ahí! ¡Por favor, caruco, acompáñame a ver el show! ¡Por favor! ¡Espero que el terrible gorila no esté, porque me voy a enfadar mucho! ¡Caruco, te amo! Ahora que te tengo con el lápiz, ¡apá, no me darás de escapar! ¡Te exijo que te muestres de inmediato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De acuerdo! Tuve que usar mi golpe de ilusión. Pero, amigo, solo dime, dime una cosa. ¿Acaso tendré que pedirle a Rodamantis que sea mi guía? Eres, eres un insolente. De un momento a otro, tu cuerpo se despedazará. ¡Ya lo verás! ¡Despedazarme yo! Al que le pasará esto es a otro. ¡Chirín! Por favor, para despedirme, te voy a cantar una canción. ¡El cielo! ¡Ya lo veo! ¡Al volar! ¡Hasta los sueños! ¡Brillan las nubes! ¡Señor! ¡Tu libertad! ¡Me gustó! ¡Solo azul! ¡Hasta los sueños! ¿Te gustó? ¡Era de mañana mi favorito! ¡Ah! ¡Simon se está viejo! Debió retirarse hace años, pero no puede quedarse en su casa porque odia a su esposa. ¿Ustedes lo han visto en las cenas de Navidad? Se embriaga y luego le dice, ¡Eres un maldito cretido! ¡Y tú, Tom, eres el más arrastrado que conozco! ¡No! ¡Has estado tanto con él, con el señor Allen, que solo no sé a dónde acabas tú y empieza él! ¡Él! ¡Sí! ¡Tú tienes mal aliento por una gengivitis! ¡Tú eres impotente! ¡Tu peluca parece un animal muerto en la carretera! ¡No sé si peinarla o agarrarla con una pala y enterrarla con un poco de cal! ¡Sí! ¡Perdedor! ¡Vegueta! ¡Sí! ¡Elele! ¡Mujerzuela! ¡Y no sino eso! ¡Ahora son sirvientes de Hades! ¡Ejecución! ¡De Aurora! ¡Ah! ¡Tomen! ¡McGibber! ¡Dragon Ball! ¡Ah! ¡Su poder de pertenecer! ¡Ah! ¡Echo mil! ¡Sigue subiendo! ¡Y subiendo! ¡Ah! ¡Son más de ocho mil! ¡Ah! ¡Yo soy un Saiyajin! ¡Por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste! ¡Y también! ¡Por todos los Namekusein que mataste! ¡Mira mi manita! ¡Te exterminaré! ¡Hazte un favor, Harry! ¡Hazte un favor, Harry! ¡Solo a mí le abréis! ¡Dile que... ¡Dile que no se le va a ir a olvidar las tortillas! ¡Esta te manda! ¡Sí, por favor! ¡Oye! ¿Qué quieres? ¿Qué... ¿Qué quieres? ¿Cómo que quieres? ¡No puedes mirar! ¿Eh? ¿Qué? ¿Sabes qué? ¡Dale! ¡Aaah! ¡Dale, cuchero y a Truman! ¡Puétale aquí! ¡Rápido! ¡Dale! ¡Pase a trabajar! ¿Quién es Truman? ¡Ya me voy! ¡Vendrilo a mi hija! ¡Te casas con ella! ¡Ay, ya me quité esto! ¡Espérate, Harry! ¡No! ¡No me dejes! ¡Harry, no! Siempre te quise como un hijo, Pedro. ¡No me voy a trabajar! ¿Qué? Te digo que ganes dinero, eso te digo. ¿Qué? Me tengo que ir. Espero que seas un buen esposo para ella. Pero... No chilles, no chilles. ¿Pero cómo voy a ganar dinero si soy actor de doblaje? ¡No! ¡A favor! ¡No me enseñamos más, man! ¡Chico! ¡Ay, Spence!